Bueno, vamos a dejar este tema que no porque no es importante, todo lo contrario, vamos a hacer el seguimiento debido, pero nos vamos a otro tema que tiene que ver con las respuestas que ha dado el presidente del Consejo de Ministros a una investigación preliminar. Ahí, el presidente del Consejo de Ministros está bajo una pesquisa del Ministerio Público, la fiscal de la Nación, Patricia Benadides, ha abierto una investigación, ¿por qué? Por la contratación de, a ver, decimos su ex cuñada, pero en todo caso es la hermana de la mamá de sus hijos, ¿no? De alguno de sus hijos, la señora Carola Rodríguez Bringas, y ella está contratada como asesora del despacho del Ministerio de Trabajo, ¿no? La investigación incluye tanto al jefe de gabinete como instigador, porque él no ha nombrado a esta señora, sino lo ha hecho un ministro, un integrante de su gabinete, y al titular de la cartera de trabajo, el ministro José Luis Alfonso Adrián Zen, porque él es quien ha contratado como asesora de su despacho a Carola Gisela Rodríguez Bringas. Es un caso donde ambos altos funcionarios, tanto el jefe del gabinete como el ministro, han salido a decir que no hay nada irregular, y el ministro de trabajo ha dicho que puede demostrar que no hay nada irregular. Pero es importante que cuando surge una denuncia, una suspicacia, haya total transparencia. Y aquí es relevante cuando uno escucha el delito de, en este caso, colusión. La colusión es cuando dos o más se ponen de acuerdo para perjudicar al Estado. Un o no acuerdo entre el primer ministro y su ministro, que es su amigo de toda la vida, para nombrar a esta funcionaria, es lo que va a averiguar la fiscalía. Ahora, el principio de la investigación, y vamos a ir a lo que ellos han respondido, es habrían favorecido la designación, que es lo que señala en principio la fiscalía. Pero vamos a escucharlos, vamos. A través de los tuits que han mencionado el día de hoy, ya no los escuchamos y no los leemos. Vamos a leerlos. Vamos. Muy bien, está Alberto Tara, dice, en relación a la denuncia, claro, de manera contundente, que no he intervenido en esta designación, es lo que señala. Hace varios años que no tengo contacto con la doctora Carola Rodríguez, que por lo demás es una profesional destacada. Prestaré toda mi colaboración para que el asunto se aclare. Así es. Y el ministro de Trabajo también se ha pronunciado, ha respondido. Él dice, el domingo, el señor Alfonso Adelancen, ministro de Trabajo, el domingo explicamos cómo se dio la contratación de mi asesora. Si la fiscalía considera relevante aclararlo más, así lo haré. Yo no recibí ninguna indicación o recomendación del premier para designar. A diferencia de otras oportunidades, en esta gestión no hay delincuentes, dice el ministro. Bueno, esa es la frase política, ¿no? Hay que destacarla porque tiene que ver con una respuesta política. Pero sí es importante, Mónica. Sí, claro. Y nosotros, cuando nos ha tocado hacer las denuncias del caso, siempre hemos querido que haya una respuesta categórica. Es que den la cara y expliquen por qué muchas veces ocurre. Por ejemplo, el congresista A, como no puede contratar a su familiar, le dice al congresista B, oye, contrato tú y yo contrato a tu recomendado. Y acá lo que se supone es que el jefe del gabinete le dice a un ministro, que ha sido su hombre de confianza mucho tiempo, contrata a esta conocida. Muy bien, vamos a dejar este tema. Seguramente va a correr en las investigaciones.